¡Hola! Por acá están muy bien. Bienvenidos al capítulo número 27 de Tales of Eternia. Estamos acá justo en donde lo dejamos. Y bueno, falta enfrentarnos al último enemigo que está por allá arriba. Pero antes, vamos acá a equipar el comealmas del casco de Mitrila a Reed. Aquí vamos a darle la coraza fantasma. Por acá tú no necesitas nada. Y bueno, perfecto. Vamos a ver qué tal nos va contra este enemigo que se llama Guardian. Bien. Bueno, sí es un Guardian básicamente. Y es muy rápido, así que hay que tener cuidado. A ver, cuidado. Espero que ataque. Eso es. Toma. ¡Duy! ¡Cuidado! A ver. Ajá. ¡Duy! ¡No! ¡No puede ser! Ok. ¡Oh! Mitariedad máxima ya. ¡No! Como ven es muy rápido. Bueno, ahí aparece un Jhin. Eso es. Toma, muere. ¡Duy, demonios! Ajá. ¡Duy! Toma, muérete. ¡Duy! ¡Está atacando por allá a los demás! ¡Ataca a Reed, estúpido! Ok, creo que ya va por Reed. No, no va por Reed. Dios. Ajá. ¡Duy, cuidado! Bueno, ahora sí va por Reed. Toma. ¡Duy! ¡Me equivoqué de botón, demonios! ¡Ah! ¿Para dónde se fue? Muy rápido. A ver. ¿Qué hace? ¡Duy! ¡Cuidado! Ajá. ¡Duy! ¡Me pegó! Toma. Ajá. ¡Duy! ¡Cuidado! Dios. ¡Out! ¡Duy! ¡Cuidado! Dios. A ver que... Ajá. ¡Listo! ¡Duy! ¡Cuidado! Ajá. ¡No! ¡Pero quédate quieto, estúpido! ¿A dónde se fue por acá? ¡Toma! ¡Duy, demonios! Toma, estúpido. Ok. Ajá. ¡Duy! ¡No! ¡Me pegó! Dios. A ver, eso es. ¡Duy! ¡No! ¡Se me fue! Ajá. Y le pegué. ¡Duy! ¡Toma! Ajá. A ver. Cuidado. ¡Uy! ¡Me pegó! Ajá. ¡No! ¡Déjame en paz, estúpido! Ok. Rafa, otra vez. A ver, ¿qué hace? Más bolitas de fuego. Ajá. Ok. Más bolitas de fuego. ¡Duy! ¡Cuidado! Ajá. ¡Duy! ¿Dónde está? Ajá. Otra bolitas de fuego. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ah! Deja de atacar, estúpido. ¡Auch! ¡Duy! Cuidado que ajá. A ver, ¿qué hace? ¡Bolitas de fuego! Ajá. ¡Toma! Ok. Bueno, Undin. Undin viene bien. ¡Vamos! Undin. Ok. Eso es. ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Toma! Ok. Ajá. Dale. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ya! ¡No me defendí! Ajá. ¡Bien! ¡Por fin nos derrotamos! ¡Bien! Le apretó una nueva habilidad. Este río. Así que perfecto. Vamos a ver de qué habilidad se trata. Eh, veamos. Esa fue una batalla bastante intensa. Eh, aprendió... Tempestad. Ok. Perfecto. Voy a poner lluvia Draco aquí. Eh, ajá. Muy bien. Veamos. ¿Qué sucedió ahora? Logramos salir. Sí. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Chato! ¡Es un gran 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 rey de la familia de Ifriedo. Por cierto, si me parece que el hombre es un personaje que me parece muy bien. ¿Es una mujer de Ifriedo? ¿Es una mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hablar con ella y veamos qué nos cuenta Fue increíblemente rápido, ahora dejen que les pregunte ¿Serán mis nuevos monstruos de cubierta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso está un poco pasado de moda, ¿no crees? Oh, bueno, eso es cosa de la traducción porque en inglés es Ay, ay, capitán Y bueno, no importa Preferiría que lo llamaras tradiciones Bueno pues, ya que parecen haber recuperado el aliento Vamos a dirigirnos al barco Sí, vale Quiero decir afirmativo, capitán Afirmativo, afirmativo La trampa, sí Ya veo, toda la casa está trucada Lo hizo por mí misma, increíble Ok, lo hizo por mi cuenta ¡Wow, capitán, capitán Capitán, impresionante No es gran cosa Bien, por aquí, por favor Un poco creída ella, pero dale Vamos a continuar Moya de transformación ¡Ay, Fred, interesante! ¡Wow, no puedo ver nada! ¡Hace frío! Por favor, cámense Oh, muy bien ¡Uh, el barco! Es muy grande ¡Es precioso! Este es el Van Eltia Van Eltia Es una palabra celestial para decir riqueza Se dice que mi bisabuelo, Ifrid Usó este barco para crear el caos por todo el mundo Nunca llegué a conocer a mi bisabuelo Pero este barco, el Van Eltia Siempre ha estado conmigo Por eso es que el Van Eltia Es como un bisabuelo para mí Y prueba de mi herencia Y kill por allá Me gustaría que escucharan lo que tiene que decir el capitán ¿Puedes mostrarnos ahora el interior del barco? ¿Pero has entendido lo que te acabo de decir? Lo sé, lo sé Tu bisabuelo robó tesoras cruelmente por todo el mundo, ¿no? ¡Ay, qué grosero! Te equivocas Ifrid nunca robó nada a los pobres La verdad es que él les daba cosas ¿Era un pirata generoso? No, un Robin Hood Sí, exacto Ahora echemos un vistazo dentro del barco Bueno, vamos Vamos, kill, no te quieres atrás Perfecto Debe ser por ahí Ok, bueno, pero antes Por acá hay un objeto que podemos conseguir, por cierto A ver, en alguna parte ¿Esto qué es? Oh Kill, siendo nerd Veamos Vaya, esto es alucinante No sabía que los celestianos tuvieran la tecnología Para construir un sistema tan grande y complejo como este Además de eso Parece que este dispositivo ha estado aquí por un buen tiempo ¿Has cambiado tu opinión sobre Celestia? Siempre he tenido un buen concepto de la tecnología celestiana Creo que los tomabas por bárbaros antes Pero, ok A ver, por acá creo que es un objeto de alguna parte Sí Todo dividido Ok, interesante Vamos a continuar Entonces La cosa era por aquí Esto tiene un motor Kremlin incluso Mayor que el de Kremlin Express Precioso, ¿verdad? Es un modelo del 43 12 cilindros Motor Kremel Alineado horizontalmente Diseñado por el legendario mago Kremel Max Stone 8000 sacs de revoluciones máximas Con el super cargador Alcanza una fuerza de torsión de 28000 Aste No solo tiene potencia Su elegante diseño Es poco menos que perfecto Las máquinas son preciosas Está un poco rara Puede que esté un poco obsesionada con las máquinas ¿Y cuándo salparemos? Oh, exacto Por aquí, por favor Bueno, y se va Por acá Yo no pienso también Pero No, bueno, por aquí no Parece que no Entonces es por acá Sí, conseguimos La lente número 31 Perfecto Ajá Puente de mando Eh A ver ¿Qué me cuentas? ¿Quieres partir? Sí ¡Activa los motores Kremel! Oh, se viene una animación Muy genial Oh, se viene una animación Gracias por ver el video. 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 Por cierto, esto no es un bicho viviente, ¿verdad? ¿Qué es? No, no, no. Los animales están prohibidos en este barco. ¿Por qué? Porque odio a los animales, por eso. ¿Aprenderás a apreciarlos? No, no, no. Oh, me encanta el diseño del barco. Parece un carrito realmente. Y bueno, van automático y eso es perfecto porque como sabrán yo siempre me pierdo los mapas. Y bueno, ya estamos llegando a como una zona de nieve. Por allá vamos, ya casi... Por cierto, podemos ver... Así. Ya casi llegamos, ahí está. Vamos, un poquito más... Por fin. ¡Ick! ¡Rebota! Oh, me encuentro mal. ¿Se va a mantener de una pieza el barco? El van Elthia no le daña el hielo tan fácilmente. Sigue y entra en el puerto. Bueno, no creo que eso haya sido bueno, pero... Hemos llegado a la ciudad portuaria. Piruti. Vale, vayamos a tierra firme. Espero que podamos encontrar información acerca del paradero de Valir. Parece que hace mucho frío afuera. ¿Vienes con nosotros? No, no gracias. Soy demasiado joven para exponerme a riesgos innecesarios. ¿Kill? ¿Qué te pasa? No se preocupen por Kill. Kill solo está mareado, eso es todo. Kill, no puedes vivir sin Meredith, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Uh, creo que voy a vomitar. Solo digo lo que veo. De todas formas, los veré de nuevo cuando vuelvan. Evita a Criki. Oh, qué mal. Bien, llegamos a Piruti por fin. Oh, hace frío. ¿Eh? ¿Qué pasa? Me estoy congelando. Frío es quedarse corto. Me voy a congelar. En Piruti siempre hace frío, pero este frío no es normal. ¿No tienes frío, Meredith? Meredith tiene frío, pero no tiene mucho, mucho frío. ¿Kill? Se congeló. ¿Kill? ¿Por qué siempre es Kill? Oh, oh, Kill se ha congelado. Busquemos algún lugar cálido de inmediato. Vaya, siempre es Kill, sí. Pobrecito Kill. Ok, bueno, veamos. Por aquí, ajá. Llegamos a Piruti. Y a ver, por acá... Hay un amigo que me dice... He oído que Ifrid, el pirata, tuvo muchas escondites en el fondo del mar, donde guardaba sus tesoros. Ok, seguramente a Chad le interesa saber esas cosas. A ver, esto es una tienda, por cierto, que vende pescados y comida. Siento tener que decir esto, teniendo en cuenta que has venido hasta aquí todo. Pero no tengo pescado para vender. El puerto está al lado, por lo que no puedo salir a pescar. Pues sí, realmente la ciudad está un poco mal. Como ven, está todo congelado. Y como dijo Meredith, este frío no es normal. Veamos. Por acá, está la tienda de... Este... Armaduras y armas y tal. Voy a pasar mientras tanto. ¿Quieres que te aconseje sobre técnicas de lucha? Eño. Es tu vida, eres libre de elegir tu propio estilo de lucha. Perfecto. Veamos por aquí. Se está caliente aquí. Vamos dentro. ¡Tan cálido! Oh, ¿te encuentras mejor? ¿Por qué hace tanto frío aquí? ¿Y por qué no hay nadie comiendo ni bebiendo? Preguntemos por ahí. Sí, mejor. A ver, ¿qué me cuentas? Lamento mucho tenerlos que decir esto, pero... Pero no tengo nada para servirles. No solo tenemos escasez de comida, sino que además nuestro cocinero Uyu. Uh, qué fuerte. Hay un rumor referente a que el cremel de hielo que mora en la montaña del norte está enfadado. Por supuesto, es solo un rumor. La gente que ha ido a la montaña no ha regresado jamás, así que nadie sabe lo que pasa allí en realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¡El cremel de hielo! Debemos encontrar el cremel de hielo y debemos conseguir ganar su apoyo. ¿Creen que es realmente posible? Si el cremel de hielo es capaz de congelar en una ciudad entera, ¿quién sabe qué puede llegar a hacernos? No tenemos otra opción. La gente de Peruti se congelará hasta la muerte si no hacemos nada. Bueno, por lo menos tenemos a Fritte a nuestro lado. Sí, supongo que tienes razón. Iremos a la montaña. ¿Están? ¿Hablan en serio? Se está congelando todo y fuera. No tienen oportunidad. Estaremos bien. Si hay algo que tenemos, eso es resistencia. Entonces deben equiparse bien. Vayan a la tienda de montaña más cercana y compren equipo para la nieve. Y mucha suerte. Ok, bueno, antes de ir, vamos rápidamente. ¡Ah, este gatito! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, un gato? No es un gato. Es un miakis. Es un animal que ha convivido con los humanos de celestia desde tiempos inmemoriales. ¡Es tan lindo! ¡Ay, sí! ¡Ah, Quiki se puso celoso! No te preocupes, Quiki. Sigue siendo mi mejor amigo. ¡Quiki! ¡Quiki! Bueno. Esto fue interesante. Por cierto, por aquí... Ajá, hace frío afuera. Tenemos una habitación disponible en la segunda planta. Son dos filgras por noche. Sí, vamos a dormir. Y recuperarnos de las batallas que tuvimos en la casa de Chad. Y bueno... Perfecto. En fin, chicos, dejaré el capítulo hasta que ya en el próximo... Vamos a continuar con las aventuras de Reed y sus amigos. Y ya veremos qué tal nos va si vamos por el caramel de hielo. Ok, ya lo veremos. Antes de pedirme, gracias a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal... Y si me ha gustado todo mi video, se pueden apoyarme en Patreon y dejaré el link en la descripción. Si te gustó, te doy a like. Suscríbete. Si no puedes comentar de qué manera, puedes ver de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada, que si no, haremos de la próxima vez. Pero ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.